¡Hola amigos! Bienvenidos a Juega Conmigo Juguetes para Niños. El día de hoy les traigo tres objetos súper chéveres para los fanáticos y las fanáticas de las sirenas. Aquí los tengo enfrente y pueden verlos. Empezamos de una vez con el Magic Key Mermaid. Esta es, yo creo que es una sirena miniatura. Vamos a ver. Empecemos por aquí. Magic Key. Ahí ven. Y creo que son sirenas en miniatura. Y bueno, los dibujos se ven muy tiernos. Vamos de una vez a mirar. ¡Oh! Ya se salió este. Porque por supuesto no me pude aguantar y lo abrí antes. Miren qué bonita sirena. Son sirenas en miniatura. Y parece que la marca tiene varias sirenas. Esta de aquí se ve muy tierna. Vamos a mirarla más de cerca. Es una sirena de goma. Muy bonita con una cara bastante pícara. Y creo que tiene un bombón tal vez. Una colombina en su mano. No estoy segura. Veamos aquí el libro que dice. La marca es de Agostini. Y miren, como pueden ver, tienen varias sirenas. ¡Ah! ¡Qué interesante! Nosotros tenemos a Leila, que es la tierna, o la dulce. Kelly, la feliz. Tenemos a Lulu, tenemos a Coral, la graciosa. Amber, la valiente. Tenemos también a Moon, la soñadora. Pam, la amable. Y Jodie, la aventurera. Por aquí también Vicky, la juguetona. Y bueno, tenemos varias. Esta es Laila. Y como les digo, son una colección de diferentes sirenas. Muy bonitas. Todas en miniatura y de coma. Súper chévere. Para coleccionar. Ustedes pueden escribirme en los comentarios cuál de las sirenas les gusta más. O tal vez si ya tienen alguna. Miren, además traía esta concha marina. Que se puede usar como llavero. Continuemos entonces. Creo que voy a elegir esta. Magic Tool. Es plastilina inteligente. De Craze. Miren. Y es de sirenas. Vamos a ver. ¿De qué color será? ¿Qué creen ustedes? Yo me imagino algo así como un azul aguamarina. Pero la verdad no tengo ni idea. Vamos a abrir la lata y a sacar nuestra plastilina inteligente. De aquí. Nuestra plastilina mágica. A ver. Por aquí podemos abrirla. Y miremos ahora sí adentro. ¿Cuál es el color? ¡Wow! Es supremamente oscura. Pensé que era de un color mucho más claro. Porque la lata es bastante clara. ¡Qué interesante! Seguro tiene mucho brillante. Vamos a ver. Abramos de una vez el empaque. Yo quiero saber qué se siente y cómo es nuestra plastilina mágica de sirenas. Por aquí podemos abrir el empaque. Miremos a ver. ¡Wow! La plastilina es de color completamente oscuro. Es un verde oscuro. Pero cuando ustedes la estiran se ve como un petróleo. Con un brillo que cambia de color. ¡Genial! Además, la textura es supremamente suave. No es una plastilina fuerte, dura, que haya que amasar demasiado. Sino es bastante suave. Vamos a ver si rebota como dice en la caja. ¡Sí! Funciona perfecto. A ver, ¿qué más dice? Dice que uno la puede estirar. Funciona perfecto también. También dice que se puede romper. ¡Ah! También se rompe. Y vamos a ver si se puede moldear. Intentaré hacer una cola de sirena a ver qué tal me queda. Creo que la plastilina se puede moldear. Bastante bien. Funciona perfecto. Bueno, aquí se ve que esto es una cola de sirena. O parece más bien una cola de ballena. Pero no importa. En todo caso, también decía que se puede cortar. Voy a traer mis tijeras. Vamos a probar. Aquí están mis tijeras. Vamos a intentar cortarla. ¡Wow! Funciona perfecto. Se puede cortar en pedacitos. Y miren qué interesante. Apenas la cortamos, la superficie se ve supremamente oscura. Y apenas pasamos el dedo por ahí, se empieza a ver verde de ese color petróleo que cambia de color. ¡Genial! Me parece muy, muy interesante. Y la textura me encanta. ¡Uh! ¡Qué bien! Esto es como el color del fondo, fondo del mar. Muy oscuro. Empacámosla de nuevo y vamos con nuestro tercer objeto del día de hoy. Aquí está. Entonces, Magic Dough de Craze. Nuestra plastilina mágica del fondo del mar. Vamos con el siguiente objeto, este Magic Poo. Bueno. Si es caca de sirena, no me gustaría. Pero, en todo caso, imaginémoslo como si fuera slime. Más bien. Se llama Magic Poo para niños de más de 5 años. Esta de aquí es para niños después de los 3 años. Y miremos a ver nuestro Magic Poo como es. Abramos de una vez el empaque. Y veamos qué tal es esto que está aquí adentro. ¡Oh! Sí, es Poo de sirena. Bueno. No quiero pensar en eso. No sé a quién le podrá gustar eso. Pero se parece al emoji de la caquita. En todo caso, miremos qué hay adentro. ¡Guau! Esto es como slime. De un color muy bonito. ¡Genial! ¡Guau! ¡Qué bonito! Estira muy bien. También se puede romper. Vamos a ver si rebota. ¡Ah! Rebota un poco, pero no tanto como la plastilina. Y tiene un color genial. Pero, por supuesto, este se siente más como slime. Se siente algo húmedo. Y mucho más suave, por supuesto. Pero me encanta. Me fascina la textura y el color me parece muy divertido. A ver qué más había aquí moldear. Vamos a ver si este Poo se puede moldear. No. Creo que no funciona bien para moldear. Vamos a intentar de nuevo. A ver si puedo hacer algo con el Poo. No. ¡Ah! Este no funciona. Y miren, todas mis manos están llenas de pedacitos brillantes. Porque el Poo tiene pedacitos brillantes. De todas formas, me parece genial. Los tres me parecen geniales. Pero ustedes pueden escribirme en la parte de abajo del video cuál de los tres les gusta más. ¿Cuál es su favorito? Si la sirena, el Poo o la plastilina mágica. Escríbanme en la parte de abajo. Además, no se les olvide que suscribirse a nuestro canal es completamente gratis. Y pueden activar la campanita para no perderse ningún otro de nuestros videos. Me encantan los tres, pero creo que mi favorita es la plastilina. No sé a ustedes. Escríbanme sus comentarios en la parte de abajo. Y no se les olvide de dejar un me gusta si les gustó este video. ¡Nos vemos en la próxima! ¡Suscríbete al canal!